Tres unidades de bomberos luego de una llamada de vecinos fue lo que alertó del estructural en la comunidad de Patalillo de Vázquez de Coronado. Bueno, se nos informa de una estructura con fuego. Cuando llegamos al lugar encontramos una estructura de tres niveles en la cual se ubica el fuego en el tercer nivel con una cobertura de un 80% afectando la estructura del tercer nivel, confinando el fuego en un solo nivel y extinguiéndolo sin permitir que evolucione y que avance más por la estructura. Según comentaron los bomberos un total de 80 metros cuadrados se vieron afectados quedando consumidos por las llamas un 80% de la edificación. Equipo especializado de indicio de bomberos se hizo presente para iniciar la investigación y llegar a las causas que mediaron el siniestro. Afortunadamente solo daños materiales se reportaron en el lugar y un joven que resultó herido luego de rescatar dos perros fue trasladado para ser valorado ya que se cortó con un vidrio. Principalmente pues procurar que las personas cuando llegan los cuerpos de socorro a atender la emergencia pues que mantengan una distancia, que mantengan la tranquilidad y que informen lo que ellos creen necesario informar. Muchas veces tomamos la decisión en particular y pues ahí empezamos a tener los problemas y hoy pues se generó uno de ellos. Las autoridades hacen un llamado a la población para mantener la calma en un incendio ya que de esto depende que no se cobre la vida de nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!